Es el mes de agosto, el mes de aniversario del Club Central San Carlos, como la mayoría ya sabe. Pero bueno, como año a año vamos haciendo muchas actividades durante este mes. En este caso lo que queremos mencionar sobre todo es la cena aniversario. La cena vamos a actualizar este sábado 16 de agosto a las 21 a 30 horas en Letual. Va a ser un menú bastante completo. Va a haber una entrada con tabla de queso, salames y aceitunas. Vamos a seguir con salamín y pollo a las brasas, con ensalada y color y papas fritas. Vamos a hacer un postregado y en el trasnoche vamos a agregar pizzas y sándwiches. Esto va a ser todo con baile, con show musical, todo completo como estamos acostumbrados acá en Letual San Carlos. Bien. Imagino que es una noche especial para toda la comunidad centralista, para poder festejar el aniversario de la institución. Y también poder aprovechar la buena gastronomía que tiene el club con las instalaciones de Letual. Que es un combo que cuando se junta es obviamente una muy buena propuesta para un sábado por la noche. Seguro, seguro. Además de toda la buena gastronomía vamos a tener la elección de la reina. Se va a hacer reconocimiento a personas importantes del club central San Carlos. Se van a mencionar ciertos loros que se obtuvieron a lo largo de este año. Se van a mencionar todas las obras nuevas que estamos haciendo, obras de edilicias y otro tipo de obras. Y bueno, siempre se hace un comentario general de cómo funcionó el club en este año o en estos últimos meses sobre todo. Bien. El tema de la elección de la reina, decíamos fuera del micrófono, lo mantenemos un poco en secreto para que la gente se lleve las sorpresas anoche, ¿no? Seguro, seguro. Eso de la reina es absolutamente secreto. Bien. Pero bueno, por ahí siempre se trata que es alguien relacionado a la institución, que haya estado vinculado deportivamente también, ¿no? Siempre tienen la institución central muy lindas chicas, ¿no? En lo que son distintas disciplinas. Sí, seguro. Siempre se trata que sea alguien del club, de algún colaborador, alguna deportista, o algún por el estilo, o algún familiar, ha llegado al club sobre todo para que represente los colores sintiéndolo realmente. Bien. ¿Eso va a ser cerca de la medianoche? Sí, la elección de la reina la tenemos estipulada para el brindis, para las 12 de la noche, sí. Bien. ¿Cómo pueden hacer las personas que quieren asistir a la cena para adquirir las tarjetas y cuál es el costo de las mismas? Bien. Las tarjetas salen 150 pesos para los mayores y 120 pesos para los menores y deportistas del club. El precio no incluye bebidas. Y para reservarlos pueden acercarse a la Secretaría del Club, 25 de mayo, 376, o pueden llamar por teléfono al 420-172. Bien. Luego, por supuesto, hay baile, como para que la gente se quede un rato hasta que comience la disco, ¿no? Sí, seguro. No, no, no. No va a abrir el estuario de esa noche, por lo cual no tenemos el límite de tiempo hasta que... Bien. Todos se van a quedar a bailar hasta que tengan ganas, digamos. Hasta que gasten la suerte, sí. Bien, perfecto. Y sabemos que además de este evento, que es el principal, o el festejo gastronómico, también hay otras actividades que acompañan el mes aniversario. Claro, sí. Voy a nombrar, por ejemplo, ahora el martes 12, mañana, tenemos la Asamblea General Ordinaria del Club Central San Carlos, a las 8 de la noche, en el quincho del club, donde, bueno, se van a elegir los próximos... la próxima comisión directiva para el próximo proyecto. Después tenemos también el jueves, es el día del cumpleaños del club, jueves 14, seguramente va a haber salva de bombas y algunos festejos. Después del sábado, todo inicia a las 5 de la tarde, con un homenaje a los socios fallecidos durante el año, en el cementerio local. A las 19.30 tenemos la misa, en Acción de Gracias, a los socios fallecidos, y por el Club Central San Carlos, en el templo parroquial. Y a las 21.30 está la cena de la que veníamos hablando. Bien. Y también después esas actividades deportivas, ¿no?, durante todo agosto, que también, bueno, terminan de complementar este mes aniversario, este mes tan especial. Seguro. Tuvimos torneo de tenis interno, tenemos un torneo de volleys de sub-18 este mismo fin de semana, y tenemos un torneo de volleys de la copa provincial también más adelante. Además de los partidos de fútbol que tenemos en Inferiores, en Mera y demás. Bien. Es decir que un mes se cargado de actividades, y bueno, todo tiene que ver con un cumpleaños más del Club Central. Seguro, seguro. Y esperemos que todos la pasen bien y disfruten de este aniversario.